Que Almería está de moda es algo que ya sabemos, porque cada vez son más los turistas que deciden venir a disfrutar de sus vacaciones, así como los numerosos rodajes que se llevan a cabo en nuestra tierra. El delegado de Turismo, Alfredo Valdivia, ha resaltado que el crecimiento de la provincia en esta materia supera el 3% con respecto al año anterior, pero que lo más destacable no es la cifra, sino la calidad del turismo y la desestacionalización, algo en lo que están avanzando. Lo que desde la Junta de Andalucía se está apostando y se está apostando de manera fuerte es por romper la estacionalidad. Yo creo que el objetivo que se persigue es distribuir los flujos turísticos a lo largo de todos los meses del año, de tal forma que haya una continuidad, una apuesta por la fidelización de los visitantes, una apuesta por la calidad que es fundamental, de esta forma se generará riqueza a lo largo de todo el año y sobre todo se creará empleo. Porque sí quiero hacer algo importante y decir algo importante, no estamos tanto en aumentar el número, sino en la calidad y sobre todo en aumentar el periodo de estancia, el periodo de pernoctaciones y sobre todo también en un aumento de ese gasto que el turista realiza. Almería tiene una gran oferta de turismo tanto de interior como de playa y de ahí que cada vez pretendan mostrar más posibilidades asociadas a la práctica del deporte y también al turismo de experiencias, algo que cada vez cala más entre la población.